Música Buenas noches, en el Día Internacional del Trabajo queremos hacerle un homenaje a los hombres y mujeres que día y noche elaboran para sacar adelante a Colombia, esta es una muestra de ellos Música La noche no es para todos sinónimo de descanso, para Luz Helena Díaz, una madre cabeza de familia de 37 años el final del día significa el inicio de su jornada de trabajo, lavando los articulados del Transmilenio Música En el portal de Usme, al sur de Bogotá, se reciben diariamente los articulados y alimentadores del sistema masivo de transporte de la ciudad que deben ser lavados antes del amanecer y Luz Helena es una de las colaboradoras de la empresa ASEOS y Tecnios S.A. responsable de dejar en perfecto estado los buses Música Pues yo llevo la empresa 5 años, ingresé el 22 de octubre del 2004 Pues igual la experiencia para mí ha sido buena, fue un trabajo de inicio que no conocía Pues tiene como ventaja el tiempo que nosotros tenemos como madres cabezas de familia para los hijos Pues igual está en el día uno, puede cumplir en sus labores de madre, colaborarles en la educación Esta madre cabeza de familia asume con fortaleza el trabajo que le ha permitido llevar las riendas económicas de su hogar Ya que desde hace casi 7 años perdió a su esposo, situación que le obligó a probar suerte en varios empleos Encontrando en el trabajo nocturno el tiempo necesario para dedicarle a sus hijos Yo tengo tres hijos y pues al venirme a laborar ellos se quedan con mi mamá, con una hermana Vivimos en una casa pues es familiar, la casa es familiar Ellos se quedan allá y con ellos, ellos no se quedan solos O sea ellos les gustaría que, o sea ellos vienen pendientes del día de descanso Porque dicen que, ay que para que se quede aquí con nosotros, que no se que O sea ellos les interesa, si a ellos les parece duro y les gustaría más bien que de pronto fueran el día Para que pudiera quedarme con ellos en la noche A las 9 de la noche Luz Helena se viste para la labor Se pone las botas y el impermeable y queda lista para realizar el embellecimiento de los vehículos En la noche se lavan aproximadamente 250 Dura entre minuto y minuto y medio, depende del alto grado de suciedad En la época de invierno puede durar un poquito más el proceso En medio del frío y de los helados vientos de la noche 85 colaboradores lavan buses de 18 metros de largo por 3 de alto en un tiempo récord Al igual que Luz Helena, la mayoría de las mujeres son valientes madres cabeza de familia Que a la par con los hombres demuestran que son capaces de realizar esta labor Bueno ellos ahí se hacen su ambiente porque es de lógicos Es un trabajo que necesita pues de fortaleza Y de igual ellos se critican en uno al otro Hablan de mujeres, de chistes, uno los critica, ellos critican En sí ellos mismos y entre uno debe hacerse el ambiente O sea para hacer el trabajo un poco más llevadero Y siempre haber como un trabajo en equipo Y el ambiente lo mejor posible pues sin problemas, sin dificultades El trasnochar y la lluvia son algunas de las condiciones a las que están expuestos los trabajadores de Citecnios Es por esto que la misma empresa intenta asegurarles un buen ambiente laboral A través de pausas activas y de planes nutricionales En estos momentos ya estamos en el descanso Los muchachos van a consumir el plan nutricional que es otro que nos ofrece la empresa Entonces ellos toman aquí en esta parte su descanso y toman el refrigerio A ver reinas vengan Vengan reinas porque ahora me hicieron Vengan reina Gracias reina Madre reina Se sentó a que yo le trajera la madre sentadita No abuse Aproveche que sí Cuando Luz Helena llegó a la empresa empezó desempeñándose como colaboradora auxiliar Ahora gracias a su buen desempeño es una de las mujeres líderes de los grupos de limpieza interna de los alimentadores del portal La segunda zona por la que deben pasar todos los buses La limpieza interna se hace empezando desde el barrido Esa es la primera función que se debe hacer Después ya van seguida lo que ellos van limpiando Que son los vidrios internos La persona de techos Y una persona que se ocupa de la consola que es el área del operador El último proceso que ya se viene haciendo es el cepillado Y por último es el trapeado Que ya es la terminación definitiva del curso Donde tiene que quedar ya perfecta Esta incansable trabajadora saca tiempo para todo No solo se dedica a su hogar y a su trabajo Sino también a sus estudios Por esto y por su cumplimiento y responsabilidad La empresa le dio la oportunidad de estudiar un programa técnico en administración de empresas pymes Pues si la beca es para estudiar la administración de empresas Va por dos años Y los proyectos pues aprender una cosa nueva Algo que uno pueda practicar en la vida O digamos puede ser otra alternativa a otro trabajo De igual todo sirve O aplicarlo hasta en la misma empresa Luz Helena ha sobresalido por su excelente labor Y sus esfuerzos fueron recompensados Cuando en el 2008 fue elegida la trabajadora del año El premio que recibió no solo la benefició a ella Sino que también fue un regalo para todo su núcleo familiar Bueno el premio fue en cuatro noches Tres días a San Andrés Pues fueron con los gastos pagos Pues de igual fue bueno, excelente para ellos Y para mí también porque no conocíamos Entonces fue una experiencia ir a conocer algo nuevo Pasear esos días, descansar con ellos Fue una experiencia la verdad muy agradable, muy chévere A las seis de la mañana cuando muchos apenas se preparan para salir a trabajar Luz Helena termina con la difícil jornada nocturna Para hacerle frente a otras responsabilidades Con la misma tenacidad con que trabaja en las noches El día lo dedica a sus hijos y a su hogar Salgo de aquí más o menos sobre las seis y media de la mañana Pues ya cuando llego a veces alcanzo a llevar los niños al colegio A veces no alcanzo Por lo general se van pues acompañados de otra persona No pues ya llego a la casa, ya hasta el desayuno Porque ellos ya lo han hecho para irse a estudiar Ya pues me acuesto a dormir Más o menos sobre la una o dos de la tarde Digamos si concilio el sueño toda la mañana Más o menos a esa hora ya me estoy levantando De nuevo pues porque ellos ya llegan del colegio sobre las tres Entonces ya vienen los quehaceres, las cosas de la casa Hacer algo de oficio, la comida, lo que haya que hacer Y estar pendiente de ellos, las tareas que tienen, que necesitan Las 24 horas del día parecen insuficientes para todo lo que Luz Helena debe hacer Pero de una manera ejemplar esta alegre mujer Logra ser una excelente madre y una destacada trabajadora ¡Gracias!